De Chimalhuacán, Muros y Bolet Esta canción es sabrosa para Joel, el hijo de Joel, el papá de la pavón Para Noel y el pollo de Santa Luz, Julia, el lago Siragüel ¡Ay, pinche Piri! ¡Vivo! ¡Para Tigereza! ¡En la Zabaleta Piri, no chingues! ¡Vivo! ¡Yeah! Para todos los cantelosos del Kike y el Power, Cotorro Calacas del Chango, Pindade Para mi compañero, el Piri de la Guerrero Soy Cibonero de corazón Dedicado para Menino y Cotú Para el Ministario de Azonera, Cachonda ¡Ven! ¡Óyalo! Para Rubén Aguirre Mira que sabor Dice Ese famoso Pai Pambiñaki, Catturra ¡Tutú! ¡Ahí va! ¡Venimos lo importante con Cibonero! ¡Venimos quedando con Procesador! ¡La familia! ¡Goyoya Reyes! ¡Está lo moviste, güey! ¡Mándalo para la familia Álvarez, San Adrián, Cibonero y nada más! ¡Venimos aquí! ¡No estás carona, clima del zapato! ¡Palos y mochangos! ¡Colonia! ¡Las Águilas! ¡No es que no saben las águilas en América, güey! ¡No es que no saben las águilas en América, güey! ¡No es que no saben las águilas en América, güey! ¡Como dice! Cuando música, sabor, maciere lo mejor para la lega de los Ivocaritas ¡Simoneros de coraza! ¡Ajá! ¡Tenga la guitarra! Como el frijol y el maíz te conoce todo el país Armando de los Ivocaritas ¡Ajá! Esta noche para el pollo y el noel Para Don Agustín Allá en Apatitlán Y los de Santa Julia Los Panchitos El Chico Sin Petacas Ahí va Para Sonido Afrorumba Todo alabado de la privada Beltrán Para Marco Carlos y Emanuel Siempre lo mejor Sonido Chiboney Esta es la danza de Venus para el cóndor De Chimalhuacán Ahí va Muchos sonidos se han tocado Pero con Chiboney han fracasado El Chiboney ha triunfado El barrio internacional Candeloso de Quique y el Balistix Balistix y Quique Saludos para el flaco de la calle Cinco de la Zapata Simonero de Coraza Familia Villalobos Para el lepe y la familia simonera Pedro Es el Chulo Mipelón Todos los rusos de la pastora Chulo Mipelón Ahí lo más sabroso Para todos los rusos de la ciudad Para todos los rusos de la ciudad Para todos los rusos de la ciudad Y la K16 Para el Didi de Ciudad Neza ¡Vamos! ¡Guesaol! ¡Famila Villalobos! ¡Para el hijo de la clave, el elfo! ¿Lo quiere con procesador, hermano? ¡El hijo de la clave, el elfo! ¡Vamos a bailar para el Chaco! ¡La Chacalina Mayor! ¡Mamá Sanaví le pidiendo posada a la Chacalina! ¡Hoy! ¿El qué? ¡El buitre! ¡De la Meche! ¡Adelio de buitre! ¡De que vamos a la posada del 16! ¡Era por aquí, va! ¡Adelio de buitre! ¡Una clave para la familia Coronado! ¡Colonia Pensil! ¡Vamos! ¡Qué sabroso pollo! ¡Aro el Cholo y el Choche! ¡Rico! ¡Ahí va! ¡Al Pechuga y Gileli de la C2 en el Bordo! ¡Alguien 2, 5 Estrellas! ¡Luis El Monicano! ¡Paregallo de Naragón! ¡Esa va a acabar! ¡Hoy! ¡Buena, buena, buena! ¡El Spong! ¡El Spong del 82K! ¡Señor Simonero de Coraza! ¡Jóvenes, un saludo al Spong! ¡Que por acá nos acompaña! ¡Vamos a continuar! ¡Estamos muy contentos de que este programa se esté volviendo de agasaje! Estamos apenas grabando la primera parte de Simonero, estamos apenas comenzando a darle música en esta ocasión! ¡Esperación! ¡Esperación! Saludos al famoso Cosa Brava que nos acompaña en esta noche le mandamos un saludo al famoso Cosa Brava para mi gran amigo el Sponka del 82K y todos los de Las Palmas en esta fiesta de la Goya y todos los de Las Palmas saludos a la Lujana, a la Placa, a la Daniela para el cepillo de la combinación perfecta un saludo especial para mi gran amiga la Zabaleta ya tenemos un ratito que no olvidamos a mi amiga la Zabaleta saludos para Rocío Sánchez Azuara para Andrea de Santa Vara para mi amigo Martín y Marco Antonio Rojas estamos en breves de terminar nuestro ser musical y darle paso a la música de Estonido Pancho un saludo para el famoso Peter que nos acompaña Pedro el hijo de Lepe igualito a Lepe, caos igualito a Lepe directamente desde Ciudad Neza ¡Oh! Bueno, vamos a la red tenemos ya dos temas para terminar nuestro compacto número uno y darle paso a la música de los hermanos González y vamos a terminar con dos temas sabrosos uno de ellos es uno de las huarachas que estamos trabajando actualmente con todo cariño para la gente huarachera que disfruta de nuestra música y que mejor bailar ahora uno de los temas que se lleva a la noche allá en el famoso centro cívico de Ecatepec exactamente hace ocho días